Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una película rusa que se estrenó el pasado 2018, La Sirena. Está catalogada como cine fantástico, cine romántico, aunque en realidad es un intento de hacer una película de terror. Dura una hora treinta minutos y sinceramente es una película que a mí en lo personal me dejó helado, podría decir. Helado porque esperaba bastante, porque estéticamente se empieza viendo bastante bien y luego empieza a tener un montón de conflictos con los personajes y finalmente termino teniendo otro montón de conflictos con la historia. Digamos que esta película no se tendría que llamar La Sirena porque de hecho lo que hay no es una sirena, es un espíritu y no tiene absolutamente nada que ver con La Sirena. La trama trata de que hay una pareja que se va a casar y el muchacho es invitado por sus amigos a una especie de despedida de soltero en una cabaña que era de la familia de este muchacho y que él había heredado inclusive y decide, bueno, en un momento empiezan a traer mujeres a esa cabaña y él decide irse a nadar al lago, ¿no? Entonces allí conoce a este espíritu que habita el lago y bueno, como que comienza a infectarse o de alguna manera termina teniendo una cierta repercusión física en cuanto a la relación que está teniendo con esta supuesta sirena, vamos a decirle. Tanto su hermana como su amigo como, digamos, su prometida tienen que tratar de salvarlo, ¿no? Porque a medida que van pasando los días se lo va empeorando. En realidad como es nueva no se las voy a destripar, pero les voy a decir las cosas que tuve conflicto. Puede ser que haya algún spoiler, pero voy a tratar que no sean muy grandes. Ya les diría de que como película a mí no me gustó, no, no me gustó realmente, me pareció ya desde el título de que no tenía nada que ver con la película. Primero porque las sirenas no viven en lagos, vivían en agua salada. En toda la mitología de las sirenas era en el mar, o sea, eran los marineros los que la veían. Y bueno, tenés toda la mitología que dice que las sirenas cantaban encantando a los marinos para que chocaran contra sus parcos, contra los arrecifes, o para matarlos. Depende, ¿no? Excepto, digamos, la mitología danesa que creó Christian Andersen en La Sirenita. El resto, en realidad, los cuentos más antiguos son que eran seres diabólicos, ¿no? Y esta, digamos que esta sirena, supuesta sirena, no entra en ninguna de esas mitologías, ¿no? Es un espíritu a todo uso. Pero además, digamos que los personajes no quieren comprometerse y no entiendo por qué. Digamos que la resolución final de cómo vencer a la sirena no está planteado en ningún lugar. Nunca plantean por qué para vencer a estas... ¿Por qué para vencer a esta sirena hay que hacer cierta cosa, no? No les quiero decir qué, pero realmente es sacado de la galera. O sea, las actuaciones son planas, o sea, muere gente y acá no pasa nada y acá no le importa a nadie. Después hay algunas, digamos, algunos sacrificios, algunas cosas que en realidad no sirven para nada, pero tampoco se... Ya cuando lo van a hacer vos sabés que no va a servir de nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo hacés si no va a servir de nada? O sea, porque tenía que ser así, ¿no? O sea, y ya está. Los personajes toman decisiones que uno no entiende, ¿no? Y voy a... Acá va a ir un spoiler, ¿no? Pero por ejemplo, el padre del muchacho, sabiendo que está esta sirena, perdió a la madre por culpa de la sirena, decide regalarle la casa al hijo, sabiendo que hay una sirena, que le va a cagar la vida. Y lo voy a decir así porque es así. Y después, él sabe que sigue viva y está enamorado de esa sirena. Y le decís, pero ¿por qué? ¿Por qué no vendiste esa casa directo y le dabas la plata a tu hijo? Si era lo que quería. ¿Por qué lo expones a un peligro mortal a tu hijo? ¿Por qué, siendo consciente y planteándome la película, que el padre sabe que esa sirena sigue viva? ¿Por qué? Y aunque vamos a suponer de que solamente lo suponía, ¿por qué de cualquier manera vas a tomar, aunque haya el más mínimo riesgo, la decisión de poner en peligro la vida de tu hijo? No tiene sentido. Es una estupidez. Pero bueno. A este nivel está planteada esta película. Este es el nivel de lo que se van a encontrar en esa película. El punto de vista visual está bien, está correcta, no me desentonó para nada. El ritmo de la película me parece que está bien llevado, pero las decisiones de la película, el argumento, los agujeros argumentales, los deus ex machina que se sacan al final para tratar de vencer a esa sirena, que ya al final todo lo que te habían planteado nada servía, no tiene ningún sentido. Por eso a esta película yo le pondría un 4. Y creo que hasta estoy siendo generoso, pero le voy a poner un 4 a esta película, porque realmente esperaba más. Pero bueno, si la vieron, por favor, comentenme a ver qué les pareció, si les gustó y por qué les gustó, y si no les gustó, por qué no les gustó. Así todos socializamos esto. Y bueno, les voy a pedir lo de siempre, que si les gustó el vídeo agradecería una manito arriba, que comenten, que compartan y se suscriban si no lo están, que ayuda bastante y se los voy a agradecer. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego y buena semana.